Hola 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 Gracias Hola Yo me estoy terminando una michelada Me voy a quedar a ver si abrimos cofre. El primer cofre del mes, ojalá. ¡Chimpín! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, no te voy! ¡Ya vamos a estar real! ¡Hoy! ¡Chimpín! ¡Como hay! ¡Ay, no te voy! ¡Muy bien! ¡Ya komm! ¡Ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cobre! 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 ¿Dónde está el menú? Sí. Con un poco de gripa, pero bien. Aquí estamos, aquí estamos. Hay un tema muy alto. Me trajo tu caso y también hay una gran interacción. ¡Mirri, me alegra! Porque estos están perdidos. ¡Mirri! 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 ¡Mirri!